Estaba tú bien con vos Pero no sé qué pasó Pero no sé qué pasó Te mando un mensaje en WhatsApp Pero no sé qué pasó Pero no sé qué pasó Estaba tú bien con vos Pero no sé qué pasó Pero no sé qué pasó Te mando un mensaje en WhatsApp Pero no sé qué pasó Pero no sé qué pasó Mejor me voy con mis dos Mejor me voy para el club Quiero que dejen verme con vos Pero no sé qué pasó No entiendo la situación Ni el visto, mi amor Parece que se aburrió Pero no sé qué pasó Entonces hoy me la pegó en la pera Que la excusa es buena y quiero festejar Estoy tranquilo, brindo con los míos Otro caos, tío, voy a preparar Conmigo de resaca, la se me ataca El cellul suena en la habitación Llevo un mensaje que hiciste anoche Pero no sé qué pasó No lo sé Mi mente implora Ella no llora Y solo va a besos a la vez Básico el cora Como la flora Así como hace este mes Silencio sobra Paso las horas Como un tema en inglés Solo jugando al pez Solo desde las 10 Parece que va a llover Y yo voy preparando un fernet Si no da qué hacer Le ando fue el cell Y ya son las 3 ¿Qué fue de pasar después? Pero pasa que no hay nadie Quiero gastar para algo hacer No me quiero quedar Así que ya fue Desculpame si jodos Yo solo quería tomar Una decisión Y con vos algo queda Ahora solo pienso Que no te puedo pensarte Mirarte Mi vaso se vacía Y va fuera realidad No sé qué estoy haciendo Pero no puedo esperar Yo sé coger la mía Y hago punto aparte Dejarte Estaba todo bien con vos Pero no sé qué pasó Pero no sé qué pasó Te mando un mensaje al WhatsApp Pero no sé qué pasó Pero no sé qué pasó Estaba todo bien con vos Pero no sé qué pasó Pero no sé qué pasó Te mando un mensaje al WhatsApp Pero no sé qué pasó Pero no sé qué pasó ¡Chau!